Buenas noches señores, ¿cómo están? Haremos ahora una transición porque es la actividad para el MMA Todo se empieza desde arriba Aquí estamos y el trabajo funcional que se lo hace Pero una vez que estamos con las tres partes del ejercicio no se pueden golpear en cara Entonces yo puedo utilizar esta estrategia ¿Estamos bien? Ahí lo puedo golpear que bien no me puede bater la cara ¿Estamos bien ahí? Para el profesional. Vamos a salir de aquí y ganar un aliado Estamos en la posición agarrir la pierna, voy a salir a este lado Detal importante, incluso acá me gancho Observen bien me gancho a este lado Venga Luis Este gancho no sale Yo salí con él, vengo a esta posición Vestí con la pierna ¿Ok? Si no da este golpe, yo vengo para su pie Como si fuera un matanero Pong, ping y rotación Si no da Si no da, yo meto la pierna atrás de mi cuerpo Contracción ¿Ok? Gracias Siemens, ahí está la movimentación por hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!